Una chisburguer de sobrinar Con faltas pastitas para acompañar Y para vos tres voy a tomar Tarta de manzana y coca-cola Algo pasa en mi bandeja que no puedo explicar Unos ojos que no sepan no me dejan de mirar Ellas son americanas y no son vegetarianas Es una pesadilla Estas hamburguesas están vivas, vivas Aquí las hamburguesas están vivas, vivas Es la batalla del colesterol Estamos rodeados, es una invasión Porque nos atacan sin compasión El miedo me provoca una indirección Carne de muerto viviente sin alimentar Sus mandíbulas y dientes nos van a masticar Ellas son americanas y no son vegetarianas Es una pesadilla Estas hamburguesas están vivas, vivas Y las hamburguesas están vivas, vivas Depredadoras no tienen moral Se han comido al vigilante de seguridad Es un horror, no puedo mirar Aquello que respiro lo devorarán Somos los últimos clientes, no queda nadie más Nosotros somos los siguientes, dejamos de escapar Ellas son americanas y no son vegetarianas Es una pesadilla Estas hamburguesas están vivas, vivas Aquí las hamburguesas están vivas, vivas Estas hamburguesas están vivas, vivas Aquí las hamburguesas están vivas, vivas